Todo el mundo quiere tener un buen speaking, hablar el inglés de la manera más correcta, pero se les olvida que detrás de un buen speaking se encuentra un buen writing. En el video de hoy les voy a enseñar a redactar en inglés. Es como los jugadores de fútbol, que cuando practican con una pelotita de este tamaño, mejoran su técnica para a la hora de jugar con el balón real, tener una mejor técnica y mejor dominio del balón, o mejor control de la jugada. Lo mismo nos va a pasar aquí. Si tenemos una buena redacción, vamos a tener un mejor speaking. El inglés hablado o speaking siempre es un poquito más informal y es un poco más espontáneo, pero resulta que cuando nosotros trabajamos dentro de la formalidad y dentro de la planeación, respetando tiempos verbales, respetando signos de puntuación, vamos a trabajar nuestro cerebro para que cuando hablemos el inglés, lo hablemos sin tantos errores. Entonces vamos a comenzar. Tenemos aquí un pequeño texto. No es todo. Voy a borrar y voy a escribir más. Esta es la primera parte. Va a durar como... Se va a componer como de tres partes. Esta es la introducción. Tenemos... Ricardo está esperando al doctor en su oficina. Punto y seguido. Hasta el punto y seguido vamos a componer. Y así nos vamos a ir por fragmentos, fragmentos. No palabra por palabra, sino por fragmentos. Primero que nada tenemos que identificar qué tiempo verbal es. Es un present continuous. Si te fijas, tenemos verbo to be más verbo con ing o verbo en gerundio, terminación andoendo, gerundio. Ricardo está esperando. Esto en inglés se dice... Ricardo is waiting for the doctor. Is waiting. Está esperando. Present continuous. Ricardo is waiting for the doctor at the doctor's office. At the doctor's... Un posesivo office. En la oficina del doctor. Tenemos el punto y seguido. Él no se ha sentido bien desde ayer por la mañana. Todo eso. ¿Qué tiempo verbal es? No se ha sentido. Haber. Sentido. Terminación had oído. Verbos en. Pasado participio. Este tiempo verbal es un present perfect. Él no se ha sentido bien desde ayer por la mañana. Desde ayer por la mañana es el adverbio de tiempo que va al final. ¿Quién? Ricardo. Entonces, él... Aquí vamos a poner... He... Hasn't... Y el verbo en... Participio pasado. Felt. He hasn't felt well... Desde ayer por la mañana. Since... Yesterday morning. Punto y seguido. El doctor entra y saluda a Ricardo. Este es un present simple. ¿Por qué grits? Porque es present simple. Doctor es el sujeto. Verbo en tercera persona para el doctor. Grit. Grits. En Grits, Ricardo. Coma. Pero él está tan deprimido que su voz suena muy delgada y débil. But... He is... So depressed... That... Conector. His voice... O sea, la voz de Ricardo. Su de él. His voice... Sounds... ¿Por qué sounds? Tercera persona. El sujeto es la voz. El verbo ejecutado por tercera persona. Su voz suena. His voice sounds... Muy delgada. Very thin. And... Weak. Ok. El doctor le pregunta a Ricardo sobre sus síntomas, pero él no dice ninguna palabra y solo toca su cabeza con sus manos y se abraza a sí mismo como si tuviera mucho frío. Ahora tenemos que traducir todo esto completamente. ¿Qué tiempo verbal es? Seguimos. O sea, son acciones que realiza. Aunque no las realice cotidianamente, es algo que está haciendo, que se está describiendo. Y esto es present simple. El doctor le pregunta a Ricardo sobre sus síntomas. The doctor asks... Tercera persona. Se agrega la S. Ricardo... 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 About... Dijo Trump... About... His... Symptoms. Pero él no dice ninguna palabra. But he... Doesn't... Say... Say... But he doesn't say a word. Y solo toca su cabeza con sus manos. And... Just... Touches... Tercera persona. Y ya no puse un sujeto aquí, porque el conector me dice que este verbo lo está ejecutando la persona que ejecutó el otro verbo. Say, que es decir, he. O sea, he doesn't say a word and just touches. O sea, que el just touches viene siendo ejecutado por Ricardo. Por eso ya no lo voy a poner otra vez el pronombre. He doesn't say a word and just touches his head with his hands. Y se abraza a sí mismo. El verbo abrazar. And... Vamos a ponerle he. And he hugs... Himself. Ok. También podría omitir el uso del pronombre, pero vamos a ponerlo para darle más énfasis. ¿Sí? And he hugs himself. As... Que es para... Este no es para comparar, sino es un as para decir cómo. ¿Sí? Como si tuviera mucho frío. ¿Quién tuviera mucho frío? No, él. As he... Pero aquí no se dice tener, sino se dice... Él estaba. ¿Sí? As he were. Y vamos a escribirle really cold. Ok. ¿Qué pasó aquí con were? Resulta que were es el pasado... Es el irreal. ¿Por qué? Porque es una hipótesis aquí. Como si tuviera mucho frío es una frase hipotética. Es una oración hipotética. Es algo que no es real. Entonces, como estamos poniendo como si tuviera mucho frío, vamos a ponerle aquí if. Para que quede más hipotético. As if he were really cold. Como si él... O sea, el sí es un sí condicional. Como si él tuviera mucho frío. Acuérdate que tener frío no es I have cold. Es I am cold. Es con verbo to be. Y were es verbo to be, pero hipotético. Hipotético. Ok. Vamos a darle una lectura general. Acompáñame para la pronunciación. Ricardo is waiting for the doctor at the doctor's office. He hasn't felt well since yesterday morning. The doctor comes in and greets Ricardo. But he is so depressed that his voice sounds very thin and weak. The doctor asks Ricardo about his symptoms. But he doesn't say a word. And just touches his head with his hands. And he hugs himself. As if he were really cold. Ok. Bueno. No te vayas que sigue la segunda parte. El doctor le pide a Ricardo que abra su boca y pone un termómetro en ella. Bueno, aquí coloqué en ella para evitar repetir la palabra boca. Otra vez. El doctor, the doctor, le pide a Ricardo que abra su boca. Asks Ricardo to open his mouth. The doctor asks Ricardo to open his mouth. Y pone un termómetro en ella. And puts. Tercera persona, puts. Un termómetro. A termómetro. En ella. Into. It. Ok. Into it. Into porque es de afuera hacia adentro. No podemos decir in. Sino que into. Porque la pone. El termómetro está afuera y lo pone de afuera hacia adentro. O sea, lo mete. Into es meter. Into it. El doctor coloca sus dedos sobre la muñeca de Ricardo y mide su pulso. Y mide el pulse. Aquí escribí pulse. Pero es pulso. Van a decir, ¿por qué otra vez el doctor, el doctor, el doctor? Porque si pongo coloca o nada más. Por ejemplo, el verbo. Si evito poner el doctor, se va a malinterpretar. ¿Quién coloca? ¿El doctor o Ricardo? Por eso vamos a poner el doctor. El doctor coloca sus dedos sobre la muñeca de Ricardo. The doctor puts his fingers. Sobre la muñeca de Ricardo. On Ricardo's wrist. Sobre la muñeca. Sobre esta parte. Y mide el pulso. And. Mishers. Mishers. Vamos a borrar esto porque me quedó mal. The pulse. Creo que aquí lleva doble S. Vamos a ponerle doble S. Sí. Mishers. Me gusta con doble S. Mishers the pulse. Entonces toma un estetoscopio y analiza las pulsaciones de su corazón. Aquí es una coma. Then. ¿Quién toma el estetoscopio? El doctor. ¿Quién es el doctor? Es he. Then. He takes. Toma. ¿Por qué? Tercera persona. Then he takes. Es. Stethoscope. Entonces él toma un estetoscopio. Then he takes a stethoscope. And. Analyzes. Analyzes. And analyzes. Las pulsaciones de su corazón. Como que es. Tiende a la confusión. Porque no sabemos si es las pulsaciones del corazón del doctor mismo o del corazón de Ricardo. Vamos a ponerle del corazón de Ricardo. And takes a stethoscope and analyzes. Como decimos. Las pulsaciones de su corazón. Son. The bits. Of. Ricardo's. Heart. Ahí está. And analyzes the bits of Ricardo's heart. Punto y seguido. Mira en los ojos de Ricardo. Ricardo. He looks into Ricardo's eyes. He looks. Porque es el doctor. Into. O sea mira adentro. Como que penetra la mirada. Proyecta la mirada adentro de los ojos de Ricardo. Ricardo's eyes. Para saber si hay algo mal. También aquí se puede interpretar como si dijérsemos. Para ver si hay algo mal. O sea. Él mira para ver. Pues sí. Pero vamos a cambiarle. Entonces vamos a ponerle. He looks into Ricardo's eyes. In order. In order to know. Es muy formal. Pero vamos a escribirlo así para. Para cambiarle nada más que. Yo podría ponerle. Into Ricardo's eyes. To know. Así nada más. To know. If there's something wrong. Pero vamos a ponerle. In order to know. Es como. Con la. Con la. Con el. A razón de saber. O. Con la finalidad de saber. O de conocer. Si hay algo mal. If. There. Is. Something wrong. In order to know. If there's something wrong. If there is. If there's. Something wrong. But. Oops. Pero todo está bien. But. Everything. Is. Okay. Bueno. Ya hemos terminado. Vamos a darle una lectura general. Y pasamos a la tercera parte. Que está más chiquita. The doctor asks Ricardo to open his mouth and puts a thermometer into it. The doctor puts his fingers on Ricardo's wrist and measures the pulse. Then he takes a stethoscope and analyzes the bits of Ricardo's heart. He looks into Ricardo's eyes in order to know. If there's something wrong. But everything is okay. Y ya para terminar tenemos. Finalmente. El doctor examina la boca de Ricardo para ver si su garganta está bien. Aquí tenemos un adverbio de tiempo. Finally. No digas finally. Es finally. Finally. Aquí en la schwa. Finally. Coma. El finalmente lo podemos poner al final. O puede ser al inicio. Porque es adverbio de tiempo. Cuando lo coloques al inicio siempre pone la coma. Finally. The doctor. Examina. Examens. ¿Por qué examens? Porque es tercera persona. La boca de Ricardo. Esto es Ricardo's mouth. Para ver. To see. Si su garganta está bien. If. His throat. Is okay. ¿Ok? Aquí también podría haber puesto in order to see. Pero es muy formal. Con este to see está bien. Lo que pasa es que en el otro texto no lo quise repetir. Porque decía mirar y luego otra vez para ver. Como que se veía un poco mal. El diagnóstico del doctor es que Ricardo tiene anginas y fiebre. Por lo tanto. Deberá tomar medicina y descansar. El diagnóstico del doctor. El diagnóstico del doctor es que Ricardo tiene anginas. El verbo tener para terceras personas como Ricardo he. That Ricardo has anginas y fiebre. And fever. Fever. ¿Cómo escribe fever? Así. And fever. Por lo tanto. Therefore. Deberá tomar medicina y descansar. ¿Quién deberá tomar medicina y descansar? Ricardo. ¿Quién es Ricardo? He. Therefore. Should. Or should. Should es el modal para sugerir. Para decir sugerencias. Para sugerir algo. He should take. Tomar. Verbo tomar. He should take. Medicine. And. Rest. Y ya está. Vamos a darle una lectura general. ¿Me acompañas? Finally, the doctor examines Ricardo's mouth to see if his throat is okay. The doctor's diagnosis is that Ricardo has anginas and fever. Therefore, he should take medicine and rest. Bueno, amigos, esto es así de sencillo. No se te olvide practicar redacción. Si te gustó este video, por favor, dale un gran like, compártelo y déjame un comentario aquí abajo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.